De perno de todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo, completamente todo Descubrir a máxima experiencia auditiva Formarás parte de la mesa de Explorando Sentidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes cibernautas que ya se encuentran conectados en esta bonita tarde de miércoles Quiero mandar un saludo a todos los que ya se están conectando Para escuchar una emisión más de Frecuencia Vital Por fin regresamos a este bonito micrófono de Explorando Sentidos Y quiero mandar un fuerte saludo y un gran abrazo a mi carnalita Angie Pérez Que me estará apoyando del otro lado en los controles Y estará al mando del teléfono Bueno pues, antes que nada recomendarles el teléfono en cabina es 594-2106 con lada 222 Para todos aquellos que gusten mandarme sus saludos O alguna pregunta y si es posible responderla en el momento Bueno pues, el tema del día de hoy Vamos a hablar de lo que ahorita está sonando mucho en los medios de comunicación Pero que de alguna manera no sabemos completamente Estamos hablando del ébola Y pues aquí en esta emisión vamos a transmitirles Lo que es un poquito, vamos a conocer un poquito más allá de esta terrible enfermedad Bueno pues, sin más por el momento Yo los dejo con esta primera canción Que se llama Fotografía de Oscar Atié Y yo regreso, no se desconecten y vamos empezando con el tema de hoy Ébola Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar Tu dulce sonrisa Si ya no es mía Si ya no es mía Fui y la escondí En un sitio lejano Donde guardo las cosas Que me hacen daño No quiero llorar No quiero llorar Al mirar tu cara Si ya no es para mí Esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta Lenta transcurre mi vida sin esperanzas De que vuelvas Otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer Si corres por mi llanto? De nada sirvió Esconder tu retrato Saber dónde estás Y no poder llamarte Me gasta la vida Me envenena el aire Y quiero salir Loco a buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo Nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta Lenta transcurre mi vida sin esperanzas De que vuelvas Otra vez Flaco, peroso, cansado y sin ilusiones Muere en mi cuerpo Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Bueno pues ya estamos de regreso aquí en cabina en esta emisión de Frecuencia Vital Acabamos de escuchar fotografía de Oscar Atie Son las 6 y 12 minutos Vamos arrancando con el tema del día de hoy En el micrófono les habla su carnalito Tintanazo Pérez Y como ya lo había mencionado Allá en cabina Angie Pérez me está apoyando En los controles le mandamos un fuerte saludo Y de igual manera ella le manda un gran saludo y un fuerte beso a todos sus fans Bueno pues vamos arrancando con el tema del día de hoy Que es el ébola Bueno pues déjenme decirle que el ébola Es un virus de la familia de los filovirus De este también se conoce el virus Marubac Marubca Algo así Bueno pues Este virus del ébola tiene forma de gusano Y mira nada más y nada menos que 80 nanómetros de ancho Es muy Es muy pequeñísimo Se ve con microscopios de alta potencia Y Su código genético es una Es una digamos Una información que va a autodestruir El cuerpo humano o el cuerpo del huésped Que posea este Este virus Este virus salió a la luz en 1976 Cuando infectó a 318 personas De las cuales mató a 278 En la República Democrática del Congo Que antes se conocía como el río Ébola en Zaire Y desapareció durante 20 años Estuvo inactivo este virus Y se volvió a aparecer Se volvió a dar otro brote de virus A mediados de los 90 Ya para entonces Se conocían 3 tipos de virus Que era el virus Ébola Sudán Virus Ébola Costa de Marfil Y virus Ébola Reston Que este último es el que está afectando más A todos los humanos Que ahorita estamos viendo Que hay este Una gran cantidad de casos Que están infectados con el Ébola Lo que es cierto Es que nadie sabe cómo empezó A través de investigaciones que se han hecho No han encontrado El reservorio El reservorio se refiere al cuerpo Que posee este virus Pero no enferma Quiere decir Que es como Pongamos un ejemplo Como los pacientes de SIDA Que cuando alguien le diagnostica Que es portador del virus del VIH No significa que esta persona Este enferma Sino que esta persona Puede contagiarlo Pero no desarrolla síntomas De la enfermedad Así es Entonces A través de investigaciones Y de todos estos años Aún no encuentran El reservorio del virus Del Ébola Este brote se dio Dentro de África Lo que se dio a conocer Los que se dieron a conocer Fuera de África Se conocen más como accidentes Del laboratorio Y pues Con esto Y debido a que no se sabe bien Donde podría ser Estamos hablando De que podríamos llegar A lo que sería Una pandemia Esto quiere decir Que ya se han dado casos Y noticias Todavía no están confirmadas De que el virus Se está expandiendo En toda Europa Son noticias Que todavía siguen en tránsito Y que los medios No nos van a decir Por el momento Hasta que El virus ya no No tenga control El contagio Puede ser Por fluidos corporales Se contagia Como si fuera Igual que el SIDA En relaciones sexuales Que es lo más Más contagioso El periodo de incubación Es de cuatro semanas Este virus Como es tan pequeño Puede introducirse En una herida abierta O incluso En los vasos capilares De los ojos Que son muy muy pequeños Con vasos capilares Para aquellos Que todavía no estén Familiarizados Con los términos Quiere decir que son venas Pero son venas Muy muy delgaditas Pero su nombre cambia Y entonces se llaman Vasos capilares Bueno pues Esto es como Lo principal Lo primerito Que debemos de saber Del ébola Que es el contagio A través de 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 fluidos Este Corporales Puede ser a través De relaciones sexuales O Por una herida abierta Expuesta Incluso puede ser Por gotitas de saliva Que se llaman Gotas de flu Estas gotitas Si alguien Tiene el ébola Y estornuda Y alguien no tiene La protección necesaria Puede llegar a ser Contagiado Con el más mínimo Roce De una simple Gotita De saliva Bueno pues Esto es La introducción De lo que es Este virus Del ébola Es un terrible virus Que está matando A muchísima gente Y pues Al ratito Bueno Después de este corte musical Les voy a decir Cuáles son los síntomas Y por qué Por qué está tan Por qué es tan peligroso Y por qué De qué manera Mata a los pacientes Infectados Bueno pues Yo los voy a dejar Con esta canción Se llama 10 AM Del grupo de SOE Espero que la disfruten Sigan en línea Con nosotros Sigan recomendándonos Recuerden mandar Sus saludos Estamos en línea Y pues Aquí Si tienen alguna pregunta Y si es posible Contestarla En el momento Lo haremos Bueno pues Entonces Los dejamos 10 AM Son Son las 6 de la mañana Creo que no he dormido nada Y tengo que decírtelo Soy fiel Hace tiempo Que no mido el tiempo A la melatonina Justa A la melatonina Y a los tintes Del amanecer Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Siga a veces Aléjate de mí Que ya no aguanto más Continuamos Pero no aguanto más Que no aguanto más Ni siquiera Es tiempo Pero no aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Es que no aguanto más Son, son las llaves de la mañana No tengo que ser clarividente para darme cuenta que no estás Que este ángel se supone que los dos tenemos No funciona como lo queremos El amor ocupa devoción Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate por favor Aléjate por favor Bueno pues acabamos de escuchar 10 AM del grupo de SOE Y pues quiero seguir mandando saludos a todos los que ya se están conectando Ya nos empiezan a escuchar en esta bonita emisión de frecuencia vital Estamos tratando el tema del ébola Y Angie Pérez nos está apoyando en los micrófonos ya en la cabina Bueno pues les daré un repaso general de lo que ya se ha hablado en la previa introducción a esto El ébola es un virus de la familia de los filovirus Tiene un tamaño de 80 nanómetros de ancho Y se conoció en 1976 Existen tres tipos de ébola Que es el ébola sudán Ébola costa de morfil Y ébola reston Nadie sabe como empezó Y se dio dentro de África Se contagia por fluidos corporales Y su periodo de incubación es de una semana Bueno pues previa a esto ya se hablaba de lo que Bueno vamos a empezar hablando de lo que son los efectos del ébola Pues miren el ébola los primeros síntomas empieza con una cefalea aguda Que es una cefalea aguda para como les comentaba Aquellos que no estén familiarizados con términos médicos La cefalea es el dolor de cabeza Y agudo es un dolor constante Es un dolor que va y viene O que puede ser este muy muy fuerte Un dolor de cabeza repetitivo puede ser crónica Pero en este caso es una cefalea aguda También se empiezan con náuseas Dolor muscular general Eso quiere decir que se siente uno cansado Se siente uno cansado y pues no tiene ganas de hacer nada También ataca con fiebre O como la gente coloquialmente le dice Caventura También bueno el cansancio es general Y no hay una coagulación correcta de la sangre Que es una coagulación Yo creo que este es un término ya que muchos conocen Coagulación es cuando por ejemplo Tenemos una herida en cualquier parte de nuestra piel Y empieza a ser costra Yo creo que muchos lo han visto Esa costra no es otra cosa más que sangre seca O sangre coagulada Entonces en los síntomas primarios de este virus Cuando empieza a atacar el cuerpo Ya no hay una coagulación correcta de la sangre Y posteriormente debido a esto Empieza con una hemorragia Primero se empieza por los ojos La nariz y la boca Pero todo esto es digamos un efecto secundario del problema principal Al final de todo esto el paciente va a terminar sangrando por todos los orificios del cuerpo Así es lamentablemente es muy 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 feo Todo lo que esta enfermedad o este virus puede llegar a provocar Debido a la genética que tiene el virus Ya ahorita les voy a explicar como y por que se empieza a dar esto Es un efecto secundario del problema real como les comentaba Se debe a la descomposición de los órganos internos Esto quiere decir que todos los órganos se están autodestruyendo Así es Digamos que nosotros tenemos anticuerpos Los anticuerpos vienen siendo como los policías que atacan a las enfermedades Que atacan a los virus o microorganismos, bacterias que entran en nuestro cuerpo Estas hemorragias empiezan a través del hígado El hígado llega a tener unas fisuras muy pequeñas Que es por donde empieza a salir la sangre Vamos a explicarlo de una manera en que lo entiendan Nuestro hígado produce los anticuerpos y ahí es donde se purifica la sangre Una vez que el virus ya se ha incubado en el huésped y empieza a atacar El hígado empieza a mandar los primeros anticuerpos que se llaman macrófagos Que son quienes somos encargados de atacar el virus Digamos que se comen al virus para analizar su genética Y poder crear la reacción adversa para poder contrarrestar la enfermedad Pero el virus del ébola Al tener en su código genético la autodestrucción del cuerpo humano Los macrófagos no pueden contraer Entonces mandan una señal a todo el cuerpo que será la segunda línea de defensa Pero al no poder contrarrestarla con ninguna de las líneas de defensa Esto empieza a mandar una señal errónea e equívoca de los anticuerpos Y estos empiezan a atacar a los glóbulos blancos Los glóbulos blancos son un componente de la sangre muy importante Y a través de esto al quedarte sin glóbulos blancos La sangre empieza a ya no servir De alguna manera digámoslo así Entonces empieza a mandar mucha mucha sangre Mucha sangre cargada de estos anticuerpos A la zona afectada El hígado tiene vasos capilares que son muy delgados Y al no soportar tanta presión de la sangre Esto provoca fisuras o ruptura de los vasos sanguíneos del hígado Entonces se provocan las fisuras y la sangre empieza a salir hacia el cuerpo Así es como empieza la hemorragia dentro del hígado Pero no solamente es el hígado Sino que también empieza en los pulmones, el corazón, los riñones Y todos los órganos internos y vitales que tenemos dentro del cuerpo humano Esto es muy feo porque el paciente no se da cuenta de esto De lo que realmente está pasando Hasta que como les comentaba Empieza a sangrar por todos los orificios del cuerpo Así es por los esfínteres, por los ojos, oídos, nariz y boca Debe ser bastante doloroso Ya que por el momento Como muchos sabrán No hay una cura que sea específicamente para terminar con el ébola Bueno, yo quisiera preguntarles a todos aquellos Si tienen alguna duda No duden en mandárnosla Y si podemos contestarla en el momento lo haremos Estamos agradecidos con todos quienes ya se encuentran conectados con nosotros Los que nos están escuchando Compartan este enlace, escúchenlo No se pierdan Este programa lo vamos a subir a YouTube Para que aquellos que no hayan podido escucharlo Lo compartan con sus amigos Y digan que Pues enteran un poquito más Conozcamos un poquito más a fondo La enfermedad del ébola Bueno, pues Yo con esto los quiero dejar con otra cancionchita No nos vamos a ir tan rápido Para que lo vayan analizando un poquito más En lo que nos van mandando sus preguntas Y aquí vamos viendo Qué tan posible es responderlas al momento Vamos a escuchar 19.2000 del Grupo Gorilas Es una canción muy buena y que ya tiene bastantes ayeres Pero pues a mí me sigue Sigue siendo de mi agrado Yo se las dejo No se olviden de recomendarnos Y el teléfono en cabina es 594-2106 Por si gustan mandarnos Llamarnos, mandarnos sus saludos en vivo O lo que gusten Vámonos y yo regreso con ustedes El teléfono en cabina es ¡Gracias! 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 Bueno pues estamos de regreso En esta emisión de Frecuencia Vital Estamos hablando del Ébola Vamos a comentarles Bueno antes que nada Quiero mandar unos saluditos Para Freddy Lázaro Marco Antonio García Y Uriel Romero Díaz Que ya se encuentran conectados Y ya nos están escuchando En esta emisión de Frecuencia Vital Angie Pérez quiere mandarles un saludo Desde la cabina para todos sus fans Estamos hablando del Ébola Y en este segundo corte Ya hablamos de los primeros síntomas Le vamos a dar un pequeño repaso Para aquellos que apenas se vienen conectando Acabamos de decir que los primeros síntomas del Ébola Se refiere a cefalea aguda Náuseas Dolor muscular Fiebre No hay coagulación correcta de la sangre Y hemorragia por los orificios del cuerpo Y esto se debe a la autodestrucción de los órganos internos Estos son los principales Y bueno son los síntomas Que realmente terminan con la vida de un ser humano Cuando el virus ya se ha alojado en su cuerpo Quiero recomendarles y hacerles ver Que esta es una enfermedad altamente contagiosa Por eso es que el gobierno de Estados Unidos Está tan preocupado La OMS ya mandó una alerta De que Pues este virus se puede llegar a propagar Y digamos Estamos hablando de lo que podría ser una pandemia Pero hay mucho más detrás de todo esto Que un simple virus Que se esté manejando como una enfermedad Que no se conoce del todo Bueno Antes de entrar a otro tema Encaminado a esto Quiero decirles que Hay que tener mucho cuidado con los contagios Bueno gracias Por el momento todavía No se han registrado datos O algún paciente de ébola En el estado de México Pero sin embargo Ya se habla de que En Europa ya se empiezan a dar Casos de ébola Por el momento Hasta el momento no hay una cura Que quite del todo esta enfermedad Hay una cura experimental Que se ha estado utilizando En África Donde ya se dio este brote Que está muy Muy cabrón Por decirlo de alguna manera Esta medicina No se quieren dar a conocer detalles De que es lo que están usando Pero gracias a esto Ya hay un médico de Estados Unidos Que ya salió del virus del ébola Y en su primera conferencia de prensa Él dijo que estaba muy contento De estar vivo Y reunirse con sus familiares Él comenta que una mañana Se empezó a sentir mal Y entonces le diagnosticaron Esta enfermedad También se comenta Que el cura que murió El cura español También tenía este suero Que es experimental Pero no alcanzó a recuperarse del todo Sin embargo Pues ya se habla Hasta el momento Se hablan de dos pacientes recuperados A través de esta medicina experimental Pero que pasa Aquí pasan varias cosas El gobierno no quiere decirnos Que realmente hay una medicina Que va a curar del ébola Pero esto va más allá De lo que los medios de comunicación Nos dicen Y esto va encaminado Y es como para taparle el ojo al macho De la noticia que salió recientemente Acerca de que nos estamos acabando Los recursos naturales de la tierra No sé si alguien ya haya Escuchado esta noticia O se preguntarán ¿Y esto qué tiene que ver con el ébola? Pues déjenme decirles Señoras, señores Carnalitos y carnalitas Que el ébola no es una enfermedad Recientemente Ni siquiera es de los años 70 Como ya lo manejábamos Al principio de la emisión Donde les comenté Que el primer brote del ébola Se dio a conocer en 1976 ¿A qué quiero llegar con esto? He escuchado y he investigado Por fuentes muy confiables Que por ahí de los años 40 Cuando se estaba la segunda guerra mundial La nación nazi O los grupos nazis Ya manejaban este virus Ya lo empezaban a analizar Y el objetivo principal Era usarlo como arma biológica Pues sí Se escuchará muy fuerte Y muy feo Pero realmente Por ahí va Todo este tema del ébola Ya que Como lo comentábamos Igual al principio Después de que el virus Apareció en 1976 Estuvo en recesión Durante 20 años Y se volvió a dar otro brote Por ahí de los años 90 Digamos Es un periodo Que ha estado Creciendo constantemente Y que ha ido Despertando sospechas Entre algunos grupos Y conocedores De los temas Del poder De los gobiernos Esto quiere decir Señoras y señores Que estamos ante Una probable Y muy Muy evidente Pandemia Que no va a ser provocada Por un virus Que viaja A través de los cuerpos De los animales No sabemos realmente Donde se encuentra Este virus Puede ser a través Del agua Incluso puede estar En el aire Y si Es muy fuerte Lo que les digo Pero Esto tiene que ver Con algo que se dijo Por ahí En una conferencia Que este tema Bueno Quiero recordarles Que lo vamos a tomar En la mesa De explorando sentidos Porque este tema Va para allá Este es un tema Lejos de ser Un tema de salud Un tema de frecuencia vital Va a convertirse En un tema De la mesa De explorando sentidos ¿A qué me refiero? Pues los gobiernos Saben lo que tienen Saben lo que están haciendo Una persona Ya en la mesa De explorando sentidos Les voy a contar Exactamente Quien lo dijo Y como lo dijo Comentó Precisamente esto Que los humanos Nos estamos acabando Nuestros recursos naturales Para sobrevivir Por los próximos 50 años Y la única solución Para diezmar A los humanos Es precisamente El ébola Al final de esta conferencia Las personas presentes Se pusieron de pie Y empezaron a darle Una ovación Como Apoyando esta idea Pero ¿Qué pasaría Si alguien En esa conferencia Con mucho poder Con mucho dinero Y con los medios Para tener acceso A este virus Le hizo caso O trabajó En conjunto con él Para producir Este virus En masa Y poder usarlo Como Como una Un arma biológica Se comenta mucho Del paciente cero Que se vio en 1976 No se sabe Realmente Si Cuando este paciente cero Lo encontraban Internado en la selva Ya muerto En su cuerpo Estaba infectado Por el ébola No se sabe Si El paciente Murió ahí O si Alguien sabía Que estaba infectado Y lo dejaron Ahí a propósito Para que el virus Empezara a expandir Y como les comentaba No se encuentra El reservorio Del virus Entonces Realmente No sabemos De donde viene Puede ser Si Podemos ser Digamos que es algo natural Pero también puede ser Algo químico Algo que Que los gobiernos Y los grandes poderes Estén utilizando Para Pues para acabar Con la población Se habla Que se pretende Acabar Con el 90% De la población Mundial Exactamente No nada más De los Países bajos Sino De la población Mundial Ya que como les comentaba Va de la mano Con esta noticia Que se dio a conocer Que nos estamos Acabando nuestros Recursos naturales Bueno pues Yo los quiero dejar Ahorita con esto Piénsenlo Analícenlo un poquito Yo voy a regresar Con un poquito De más información Vamos a escuchar Algo de Los Ángeles Azules Y Jimenas Zariñana Y esta canción Se llama Mis Sentimientos Esta canción Está muy muy padre Para bailar En este bonito Miércoles Tardecita En esta tardecita De miércoles Son las 6 Con 46 minutos Y pues más que nada Voy a dedicarse a todos Aquellos que les guste Que gustan un poquito De estas Bonitas Cumbias Yo quiero seguir Mandándoles el número De cabina Que es el 594-2106 Con Lara 222 Para aquellos que gusten Regalarnos una llamada Y hacer sus preguntas Al aire Y si es nuestra posibilidad La contestaremos Al momento O mandarnos sus saludos Y pues bueno Sin más Yo los dejo Con esta canción Los hombres Adoles Azules Azules Y Jimena Sarrián Ahora mis penita Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Yo por eso te digo Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Yo por eso te digo Necesito tu calor Es fácil para ti Abandonarme Es fácil para ti Abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti Abandonarme Es fácil para ti Abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Lle y la verdad ¡Gracias! 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 Les vamos a dar un repaso de todo lo que se ha hablado El ébola es un virus de la familia de los filovirus Que tiene un tamaño aproximado de 80 nanómetros de ancho Salió a la luz en 1976 Infectando a 318 personas Mató a 278 Desapareció durante 20 años Y volvió a darse otro brote en los años 90 Se conocen tres tipos de virus Que es el virus sudan Virus costa del marfil Y virus ébola resto Nadie sabe cómo empezó ni de dónde proviene Este brote se dio dentro de África Los brotes que se han dado fuera de África Se consideran accidentes de laboratorio El contagio es por fluidos corporales Y su periodo de incubación dura una semana Los primeros síntomas Es la cefalea, náuseas, dolor muscular general Coagulación incorrecta de la sangre Y hemorragia por los orificios del cuerpo humano Y bueno, todo esto es consecuencia de la autodestrucción de los órganos vitales internos Estamos hablando también que no se conoce ninguna cura Ya se habló que hay una cura experimental Que está en proceso Que siguen, ya la están manejando con algunos pacientes Pero realmente no se sabe Que están utilizando o como han inactivado el virus Para que estos pacientes logren salir Digamos, bien librados de este feo virus Así es, y pues como les comentaba Es muy, es muy lógico O digamos, es muy curioso lo que está pasando Todas las noticias que se han dado alrededor de todo esto Y ahora si mal no lo recuerdo Hubo por ahí un periodista estadounidense sesionado Pero todo esto es una cortina de humo Para lo que realmente viene O lo que realmente nos espera A toda la humanidad Ya que como les comentaba antes del corte musical Se habla de que este virus puede ser Un arma biológica muy potente Para acabar con más del 90% de la población Y solo van a quedarse los elegidos Digamos en este caso los más poderosos Bueno, yo quiero darle una bienvenida Y un saludo a mi carnalita Angie Pérez Que viene a comentarles un poquito De cómo se trabaja en esta bonita estación Explorando Sentidos Angie, bienvenida Hola, ¿qué tal carnalita? Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Que ya se están conectando A los que es la primera vez Que nos están escuchando Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Para escucharlos Nosotros somos Explorando Sentidos Así se llama el canal Y bueno, la estación de radio Se llama Explorando Sentidos Y dentro de Explorando Sentidos Tenemos algunos programas Como es este El que están escuchando en este momento Que se llama Frecuencia Vital Es de mi carnalito Tintanazo Pérez Donde hablamos todo lo relacionado con la salud Con las enfermedades Y muchas cosas de las que ustedes quieren saber O cosas que aún no saben También tenemos a nuestro compañero Gabo Arenas Por cierto, un saludito para Gabo Porque está de vacaciones Está trabajando duro en su programa No ha podido por el momento hacer programa Pero ya estará con nosotros Él lleva su programa que se llama Proyecto Friki Donde nos habla sobre Sobre todo lo que tiene que ver Relacionado a la tecnología También tenemos Estamos en la mesa de Explorando Sentidos Ahí compartimos los micrófonos Los tres Donde extendemos los temas Con un poquito de De una dinámica muy diferente Con un poquito de una chispa De un toque diferente A como estamos acostumbrados A escuchar cada uno de De los temas que hay Ahorita en la sociedad En el mundo actual Y también se encuentra Dentro de estos programas El programa de Carta Astral Donde la mayoría de ustedes Ya me conocen Ese programa es donde estoy yo Los estamos ahorita alternando Y por último está otro programa Que se llama Pídemelas y yo te las pongo Que es un programa de complacencias Donde ustedes pueden pedir Las canciones que gusten Y mandar saluditos Ahora que también Les estamos estrenando Un programa muy especial Que es un programa infantil Es la barra infantil Todos los domingos A las 10 de la mañana Bueno por el momento Ahorita estamos alternando Un domingo sí Un domingo no Con la conducción De Marifer Hernández Que está a cargo De los mini micrófonos De aquí De esta estación Explorando sentidos Muchísimas gracias A todos ustedes Los que se están conectando Los que se acaban de conectar Los que son nuevos Un saludo muy grande Para Marco Antonio García Que siempre nos escucha Y es fiel seguidor De nuestra estación De nuestros perfiles Muchísimas gracias Por estar ahí Un saludo también Para Juan Lugo Que también es una De las personas Que se acaba De poner en contacto Con nosotros Para Uriel Romero Díaz También un saludo muy grande Y también la bienvenida Para Rosy Flores Que es la primera vez Que nos escucha Aquí en Explorando Sentidos Pues me paso a retirar Se siguen quedando En los micrófonos Con mi carnalito Tintanaso Pérez Y recuerden Que Explorando Sentidos Es cultura Para tus oídos Bueno pues muchas gracias Angie Por darnos esta información A todos aquellos Que apenas Nos vienen conociendo Y pues sí Recomendarles No se pierdan Todos y cada uno De nuestros programas A través de las páginas Oficiales de Facebook Explorando Sentidos Y a través De los perfiles personales Angie Pérez Azul Crema Ahí la podrán encontrar Bueno Todos ya la conocen El perfil personal De Gabo Arenas Que está como Gabriel Arenas Y el de su servidor Que es Tintanaso Pérez Por si gustan Te interrumpo también Quiero mandarle un saludo Muy especial Para Miguel Hernández Que también es la primera vez Que nos logra escuchar Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros Y me paso a retirar Y yo sigo en los controles Y desde mi face personal Pueden mandar sus saludos Y sugerencias Así es señoras y señores Muchas gracias De verdad Un abrazo a todos Que ya nos están escuchando Y pues si Así es En Frecuencia Vital Vamos alternando Con los demás programas Que ya se encuentran En línea Y recordarles Que cada y todo Uno de los programas Que sean grabados Serán Bueno Que son emitidos Son grabados Y puestos en el canal De YouTube Para que puedan escuchar Todas las transmisiones Desde el principio Para aquellos Que llegan a conectarse De alguna manera tarde El canal es Tintanazo Pérez Mi carnalita A través de los micrófonos Y redes sociales Me va a hacer favor De publicarlo En la página oficial De Facebook Y a través de su Facebook personal Para que lo puedan encontrar Y conozcan Donde están alojados Nuestras emisiones Bueno Yo quiero hacer una pausa Vamos a escuchar Inspiracional Del grupo Inspector Yo regreso con ustedes Para darle un cierre final A esta emisión Todavía no se desconecten Y yo regreso También para recomendarles Una película Como ya es costumbre Dentro de Frecuencia Vital Vámonos Y esto es Inspiracional Como decirte si que suena un tanto complicado Me gustas mucho Y aunque tú nunca lo has notado Yo me recargo Cuando ríes Me das energía Misma que uso Para lo difícil De la vida El mundo corre Corre Y tú te muestras Tan tranquila Siempre segura No te importa Lo que te critican Cuando adelante Te presentas Lo importante Tomando fruto Y lo temado Tanto lo comparte Solo espero el día Para poder Volver a ver Es que lo que digo No es mentira No, no, no No, no Eres inspiracional Si miras más cerca Puede que te des cuenta Eres inspiracional Si miras más cerca Puede que te des cuenta Como decirte si que suene un tanto complicado Me gustas mucho Me gustas mucho Y aunque tú nunca lo has notado Yo me recargo Cuando ríes Me das energía Misma que uso Para lo difícil De la vida El mundo corre Corre Y tú te muestras Tan tranquila Siempre segura No te importa Lo que te critican Cuando adelante Te presentas Todo lo importante Toma lo tuyo Y yo te mando Tanto lo comparte Solo espero el día Para poder Volver a verte Lo que digo No es mentira No, no, no No, no Eres inspiracional Si miras más cerca Puede que te des cuenta Eres inspiracional Si miras más cerca Puede que te des cuenta Eres inspiracional Si miras más cerca Puede que te des cuenta Eres inspiracional Si miras más cerca Puede que te des cuenta Bueno, acabamos de escuchar Este bonito tema Que se llamó Inspiracional Del grupo inspector Muy personalmente Quiero dedicar esta canción A mi princesa Que se encuentra Un poquito lejos En esta ocasión Pero pues Hay que echarle ganas Y tu sabes amor Que muy pronto Vamos a estar juntos Bueno pues Ya después de esta pausa Yo quiero Darles las gracias A todos aquellos Que se conectaron El día de hoy Para escuchar Esta emisión Ébola Un virus que Aterrará Y atierra A la humanidad Así es Este tema Muy pronto Lo vamos a retomar Como les comentábamos En la mesa Explorando sentidos Hablando un poquito Más profundamente De todo lo que Hay detrás De esta cortina De uno Lejos de ser Un virus muy peligroso Y lejos De que se Se hable ya De una cura Experimental Lo que les quiero Dar a entender Es que si Si realmente existe Una cura El gobierno De Estados Unidos No lo va a soltar Fácilmente Ya que como les comento Pretenden terminar Con la mitad De la población Para dejar A los más poderosos En cuestión De dinero Y poder Que estas personas Hagan conciencia De los pocos Recursos naturales Que nos quedan Por eso es que Se está dando Estos brotes Tan Tan raros De alguna manera De este virus Que es mortífero Para los humanos Y como les comentaba No se No se conoce Ninguna cura Hasta el momento Hay una cura Que es experimental Pero todavía no Quieren decir O darla Como oficialmente Que sirve Para curar El virus ¿Cómo podemos Evitarla? Pues evitarla Es extremadamente Difícil Para las personas Que conviven Con personas Que tienen este virus El único modo De no contagiarnos Es evitar El contacto Con estas personas O con su sangre Con sus fluidos corporales Como les comentaba Por el momento No se han registrado Casos de ébola En México Pero estemos alerta No duden Que en un futuro No muy lejano Podríamos estar hablando De esto Dentro de nuestro Territorio nacional Pues sin más Yo quiero Darles muchas gracias A todos aquellos Que se conectaron A los que llegaron Un poquito tarde Este programa Se repite Bueno no se repite Se graba Y se va directo Al canal de Youtube Tintanazo Pérez Ahí ya lo pueden encontrar Angie ya está poniendo Los enlaces En los Facebook En los Facebook Personales Para que lo puedan encontrar Entran en la sección De videos Y ahí van a escuchar Cada una de nuestras emisiones Ya encontrarán Carta astral Frecuencia vital Proyecto friki Y la mesa Explorando sentidos Y la primera emisión De los domingos Con Bueno Esa fue una Mimeza En la que hablamos varios El tema fue Bullying Para aquellos que tienen Hijos Hermanitos O hermanitas Por ahí lo pueden escuchar Sin más Yo quiero agradecer A todos aquellos Gracias Angie Un saludote Hasta la cabina Por habernos apoyado En esta emisión De frecuencia vital Yo me despido Y quiero decirles Si gustan escuchar Algún tema de salud O algo que quieran saber De alguna enfermedad O desconozcan Pueden mandarnos Inbox Pueden publicar En la página oficial Incluso a través De las páginas O de los perfiles Personales También a través Del de Angie Pérez Pueden Sugerirnos temas Para las próximas Emisiones De frecuencia vital Los voy a dejar Con esta canción Que se llama 17 años Por ahí nos las pidió Nuestro amigo Marco Antonio García Esta es con Jay de la Cueva Es una bonita Melodía Para que disfruten Sigan disfrutando De este bonito Miércoles Gracias a todos Aquellos que se conectaron Y los esperamos La próxima semana Con una emisión Ya de carta astral Estén al pendiente De las notificaciones Y las invitaciones Para que no se pierdan Ni un solo minuto Va a ser un programa Muy suave Con su arrocito Un saludo A todas las carnalitas Y carnalitos Que se conectaron Y sin más Por el momento Yo me despido De ustedes Su seguro Serviduro Tintanazo Pérez Gracias Y hasta la próxima Amigo 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 Sabes Acabo de conocer Una mujer Que aún es una niña Sabes Tiene los 17 Es jovencita y ya es mi novia Amigo, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña ¿Sabes? Tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, le tomo la mano Se siente algo extraño, la abrazo, me abraza Empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le temo en la mano, se siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar con miedo, diciendo que nunca había sentido sensación Así en su vida, así en su vida Que si eso es el amor ¡Gracias!